...los afectados querellarse contra estos responsables. Francisco Medrano nos amplía en directo esta información. Adelante, Francisco. Gracias, buenas tardes. Francisco Domínguez Brito explicó que hasta el momento no se tiene un estimado de cuántas personas han resultado afectadas por esta estafa multimillonaria. De igual modo, manifestó que no se tiene tampoco una querella o denuncia de parte de los afectados, por lo que llamó a accionar en su contra para poder proceder, ya que se tratan de instancia privada. Mientras que el procurador de la unidad antilavado de activos adelantó que las autoridades dominicanas hacen contacto con las autoridades de Brasil, país en donde esta empresa fue condenada también por esta práctica. Es una instancia privada. Necesitamos que los afectados pongan las querellas de lugar. De todas maneras, las cabezas de todas estas operaciones no viven en el país. Es una red internacional con mecanismos virtuales donde ni siquiera las autoridades financieras y monetarias son competentes porque no son entidades de intermediación financiera. Hemos hecho, diríamos, retroalimentación con Brasil, donde ellos fueron condenados. Ahora, con los Estados Unidos no tenemos ningún tipo de comunicación válida, esta intervención, y los próximos días el procurador se va a referir a eso en el sentido de necesitar la colaboración de los Estados Unidos para este tipo de nueva manifestación criminal. Domínguez Brito calificó como muy complejo este caso porque opera de manera virtual. Además, indicó que las autoridades dominicanas procuran tener contacto con las autoridades norteamericanas. Por el momento es todo. Retornamos con ustedes al Centro de Noticias.